¡Suscríbete al canal! Un segundo Como ven el mapa ya está terminado Está todo completo Y espero que les guste Obviamente se les voy a dar la semilla Cuando tengamos 10 suscriptores Creo que ya he comentado eso antes Pero lo vuelvo a comentar El mapa ya está totalmente terminado Y... No sé pues Ya está terminado, ¿qué más? Todo esto es el mapa No sé si para ustedes es muy chiquito Pero para mí está bien Esta es la zona del laberinto Bueno, no es laberinto, es otra cosa que luego les diré Y eso es prácticamente todo Acá están dos aldeanos Aunque no los vean Y bueno, eso es todo Y ya saben Que para que tengan este mapa de suscriptor Lo único que tienen que hacer es suscribirse al canal Espero que les haya gustado este video Y hasta luego Espero que se esté Espero estar mejorando en todo En realidad en todo Y eso es todo Hasta luego Y obviamente acabo de mencionar Suscríbanse Like Compartan Para que los videos sean mucho mejores cada día Eso es todo Y hasta luego ¡Gracias! Gracias.